Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, denunció que un grupo de afines al partido de gobierno el MAS tomaron posesión de un inmueble perteneciente a la Asamblea en la ciudad de La Paz. Carvajal dijo que hará vigilia en el lugar y apuntó directamente por lo ocurrido a Edgar Salazar, quien lidera la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, paralela a fin al MAS. Amparo Carvajal, quien se quedó afuera del departamento que está en el edificio Oruro, ubicado en la calle Oruro en pleno centro paseño, con lágrimas en los ojos, manifestó que sigue teniendo la representación de la Asamblea porque fue ratificada una semana atrás en una reunión de carácter nacional. de aquí, una cosa que no es de ellos, que es de la Asamblea, tampoco es mío, yo tengo la representación de la Asamblea. Ahora vas a hablar de ser indígena acá. Aquí no me voy a mover hasta que venga el fiscal o que venga de la alcaldía a la ciudad de este departamento que dicen que es de ellos. Ahí la otra foto que yo les había pasado porque aunque sea hoy el día de la paz y no voy a permitir que digan que yo he entrado, me he robado, que soy una ladrón y que ellos son los dueños. Ellos tienen ahí una silla que antes se veían, ahora han sujetado por dentro porque esto estaba bloqueado. Y el cerracero, que fue el de abajo, ahora no le han permitido que hable ni que suba. He tenido que buscar otro para arreglarlo. Él fue el que me hizo esa otra llave. Yo, el costo y el que lo abro. Y le ha prohibido el portero de aquí, la asociación de aquí también. Está cómplice con ellos. Entre tanto, una de las personas allegadas a la asamblea paralela, que estaba dentro del departamento, abrió la puerta para dejar entrar a Edgar Salazar, quien iba acompañado de una mujer y otro hombre. Dicha mujer que estaba al resguardo de las instalaciones solo atinó a manifestar que Carvajal ya no es más representante de la institución. La señora ya no es legalmente, ya no es ni presidenta ni nada en la asamblea de la Según antecedentes, el Departamento 3B del edificio Oruro es un inmueble de propiedad de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Este era alquilado para generar recursos que ayuden a cubrir los gastos que tiene la institución. Desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia denunciaron que el espacio estaba alquilado a una pareja que al final decidió separarse y solo se quedó a vivir el hombre que lleva el nombre de Jamil, quien se sabe, adeudaba siete meses y que por no pagar se presume que al final contactó a Edgar Salazar y le entregó las llaves del departamento, siendo así que entraron al inmueble. Vivo igual, aquí ya 15 años vivo aquí en el edificio y claro, es de derechos humanos. Siempre hemos estado con coordinación con doña Amparo. Por su parte, Edgar Salazar, quien asegura ser el nuevo representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, mantiene que la señora Carvajal ya no representa a esta institución y debe entregar todos los inmuebles. Si la señora Amparo Carvajal considera que hemos allanado, hemos tomado de manera violenta este departamento que se cura a la fiscalía. Por el momento, la mujer de 83 años se mantiene en las gradas del edificio cerca a la puerta de ingreso a ese departamento, esperando se haga justicia de una u otra manera. Denuncia que es víctima de acoso y que incluso este llega hasta su propia vivienda particular. Cabe recordar que a mediados de agosto pasado, Carvajal denunció que el Servicio de Impuestos Nacionales la había retirado como representante legal de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y en su lugar inscribió a Edgar Salazar Limachi, quien aparece como titular de la Asamblea y se alzó con la representación de esta organización en diciembre de 2021, cuando realizó un cuestionado congreso que lo posesionó como representante. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos